ya que tenemos pintado de blanco y está seco vamos a pintar este en esta composición que vamos a hacer ahorita con el naranja florecente le vamos a pasar entonces una capa completa para dejar secar mientras que pintamos el otro siempre que vamos a pintar los colores fluorescentes es bueno colocarle primero pintura blanca dejar secar y la pintura blanca nos sirve de base y ustedes deciden si necesita una segunda mano si la pintura se ve completamente plana yo le voy a poner enseguida mi segunda mano un poco para que quede uniforme el color una vez que tenemos el naranja entonces pasamos a pintar acá me gusta que cuando se llene toda la tierra se vea el borde también pintado secar acá mientras pintamos y la segunda opción en esta vamos a trabajar con el fondo blanco porque lo que quiero es que los extremos sean blancos y el centro sea del naranja florecente en esta en esta composición que vamos a hacer cuando abrimos los los colores es bueno siempre batirlos o revolverlo vamos a usar las espátulas esas que vinieron en la caja que nos permiten hacerlo de manera sencilla lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer una especie de que es flor de planta vamos a hacer una especie de planta lo primero que vamos a hacer es esta planta es un poco más grueso el tallo aquí sale la penca la primera penca sale acá y vamos a hacer un segundo vamos a hacer una forma media sinuosa vamos a hacer una forma media sinuosa vamos a hacer una forma media sinuosa aquí tratemos de darle una segunda mano vamos a dejar secar un poco ahorita vamos a dejar secar y vamos a trabajar nuestro tercer pote blanco con la otra la otra flor acá volvemos con el verde vamos a trabajar primero el verde vamos a centrar la parte el borde aquí quiero que vean que hay como un borde citó vamos a tratar de llegar aquí vamos a ponerle una primera mano para que se seque y luego volverle a pintar Ahora vamos con el verde, primero vamos a marcar nuestro tallo y este vamos a hacer una alegoría de una hoja porque la vamos a hacer circular, semicírculo, y vamos a hacer cuatro colos Ya tenemos nuestra flor y vamos a pasarle nuevamente naranja Aquí vamos a dejarlo hasta aquí porque vamos a trabajar entonces en naranja Está fresco, vamos a tratar, yo quiero agarrar un poco unido. Gracias. Igual vamos a dejar secar un poco para volver a pasar al naranja Entonces acá vamos a trabajar ahora, ¿verdad? Con el verde Pero antes de trabajar con el verde vamos a pintar una flor azul Recuerden que hay que unificar el color. Estas pinturas artesanales recuerden que tienen un gel que se le va arriba y que cuando vamos a usarla nuevamente el día siguiente es mejor batirla Bien, vamos entonces con esta flor Azul, vamos a hacerla un poquito más Un poquito más grande Un poquito más grande Creo que así está bien Ahora, vamos con el verde Bien, vamos a hacerla un poquito más Bien, vamos a hacerla un poquito más Bien, vamos a hacerla un poquito más Un poquito más Y listo. Entonces, con esta composición, ¿verdad? Vamos a colocarla como deben ponerse. Aquí pueden ver. Un momento. Y así, esta sería una composición de macetas. Entonces, tomé para hacer una base que no sea totalmente blanca. Tomé blanco y le eché dos gotas de amarillo para que me quedara un blanco hueso. Con esto vamos a pintar. ¿Verdad? Ahora, pintemos este pote de blanco hueso. ¿Verdad? Pues claro. Aquí tenemos que pintar. Te lo he sentido. Y vamos a dejar secar un pincel. Recuerden pintar el borde porque igual eso se rellena de tierra por dentro y nos queda parejo. Ahora vamos a hacer una manito de Fátima. Después con el pincel lo acomodamos. Recuerden que a ella se le ve tres deditos aquí. Uno, dos, tres. Y luego esto hacemos acá. Esta manito es como circular. ¿Verdad? Más o menos así. Y aquí al centro va el ojo. Ahora con el pincel delineador vamos a hacer todo en azul. Vamos a trabajar. Vamos a marcarlo. 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 vamos a marcar 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 Recuerden que esa tiza que se ve allí, con la que marqué el ojo, tienen que estar súper seca la pintura y le pasan un pañito húmedo y retiran la tiza. Como fue que hicimos, pintamos la base blanca, luego le pusimos la base naranja y ahora vamos a hacer una composición de esto, que combine pues con el ojito de Fátima. Vamos a hacer un ojo aquí. Vamos a hacer un ojo. Necesitamos pintar el centro del ojo de blanco. Así es que vamos a pintarlo de blanco. Esto le vamos a tener que pintar. Lo dejamos secar para darle otra mano de blanco. Una línea blanca encima. Vamos con el amarillo. Este amarillo está muy... ¿Todavía? 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 Vamos a hacerlo un poquito más grande. Busquen el naranja, ¿verdad? Y vamos a aplicar entre estos dos colores una línea naranja. Necesito que hagamos, ¿verdad? Ahora, con este blanco, con un poco de blanco y un poco de verde, vamos a hacer un color menta, para después entonces hacerle los detalles en verde. A ver si con este color menta nos vamos a ir haciendo una especie de hojas, una especie de hojas que va a ser... La idea de que son pestañas, pero son unas hojas. Vamos a hacer un color menta, para acá. Vamos a hacer un color menta, para acá. Pues vamos a hacer un color menta, un color menta y una central, deben ser 7 para que esté todo coordinado ahora vamos a hacerle los detalles en verde, en verde puro los detalles sencillamente marcar en verde el borde y de repente 1, 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3 Gracias. Así van quedando las hojas, vamos a continuar con, a darle el acabado al ojo. Le tomemos el pincel de, lo primero es que le vamos a dar, vamos a pintar el ojo. Vamos a pintar el ojito de azul para que nos combine con la, que es Fátima. Vamos a colocar el delineador porque tenemos que ponerle un toque de negro. Un toquecito de negro aquí. Vamos a pintar un poco más el amarillo porque está, queda la otra capa de amarillo. Vamos a pintar el ojo. 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 Aquí está terminado nuestro ojo. Vamos a pintar el ojo. Vamos a pintar el fondo blanco. Vamos a pintar el ojo. Vamos a pintar el ojo. Vamos a pintar el ojo. Tenemos que pintar el ojo. Mira, un detalle aquí, y vamos a pintar el azul. Acá es lo que estamos haciendo. Entonces, una vez que tenemos este azul, vamos a pasarle naranja. Vamos a pasar una especie de ojera en naranja y luego le vamos a pasar uno más grueso arriba, como si fuera un párpado y tratamos de unir aquí a los extremos. Vamos a hacerle un detalle de pestañas, pero eso se lo vamos a tener que hacer cuando ya esté bien seco el naranja. Ahorita le vamos a marcar la parte negra. Y vamos a ponerle otro puntito en color blanco. Y vamos a pasar a hacer un segundo ojo. Este segundo ojo lo vamos a hacer con los verdes. Y vamos a hacerle una especie de ojera. Para rellenarlo del color menta. Vamos a rellenarlo con este color menta. Marcamos el ojo. Y una vez que lo marcamos, nuevamente rellenamos con el color menta. Ay, mira lo que ha ocurrido aquí. Vamos a retirar y corregir. Vamos a tener que pintar de azul para corregir. Y esperar a que se seque para poder marcar la parte negra. Ahora vamos a tomar blanco con naranja. Para hacer un color un poco claro del naranja que nos permita hacer entonces un párpado acá arriba. Vamos a hacerlo un poco diferente al de abajo. Vamos a empezar. Vamos a hacer un poco diferente. Vamos a hacer un poco de naranja. Vamos a hacer un poco de naranja. Vamos a marcar las pestañitas de azul, ¿verdad? Ya deben hacer de aquí, vamos a hacer las verdes. Tenemos las verdes y las azules. Tenemos que dejar secar ese para hacer el ajo. Y vamos a hacer un tercer ojo. Este tercer ojo, vamos a ver si lo hacemos en amarillo. ¿Verdad? Este lo voy a pintar así para que sea para mí más cómodo. Unimos. y vamos a aplicarle un poco de naranja vamos a hacerle esta composición vamos a hacerle una línea adentro también como si fuera un delineador y ahora sí vamos con el negro para acá vamos con el negro ya está listo nuestros tres ojos para combinar una vez que tenemos seca nuestra base ¿verdad? vamos a hacer una composición vamos a utilizar amarillo el amarillo primario no el amarillo fluorescente el amarillo primario vamos a hacer un óvalo acá ¿verdad? después hacemos otro pero acostado acostado vamos a hacerle un círculo en azul y se lo vamos a colocar y vamos a ponerle un toque de naranja pero voy a poner primero con este tono que preparé con blanco y naranja y luego veo si en la composición amerita amerite hacerle un toque de naranja fluorescente acá vamos a hacer otro y acá nos vamos a ir con un tercero vamos a dejar secar y acá para completar nuestra composición ahora le vamos a poner unas ramas en verde vamos a hacerle sus ramas verdes vamos a ver podemos ponerle una aquí de repente otra por acá de repente que toque acá voy a meterle como 5 un toque Gracias. Vamos a colocarle de repente un toquecito naranja, pero miren, vamos a ver cómo se lo ajustemos para que se vea un poco artístico el asunto. De repente vamos a hacerle unos toques así. Y aquí ya nos queda nuestra composición. Ok, ahora vamos a hacer nuestra tercera composición. Vamos a trazar una franja naranja, ¿verdad? Es lo primero que vamos a hacer. Ok, una vez que tenemos nuestra franja naranja, tomamos el amarillo. Ahora vamos a hacer un círculo. Y por último, así de espacio grande, vamos a pintar en el naranja fluorescente. Vamos a pintar primero con el blanco, que preparé, de blanco con naranja. Vamos a pegarnos un poco al círculo. ¿Verdad? Aquí. Vamos a hacer... Vamos a dejar secar para luego aplicarle el naranja fluorescente. Mientras tanto, vamos a ponerle un círculo azul. Un círculo azul pequeño. Y vamos a aplicarle... Y vamos a aplicarle... Uno verde. Uno verde, este lo vamos a aplicar aquí. Todo esto buscando que todo nos coordine. Y por último, antes de cerrar el asunto, vámonos con el negro, porque vamos a hacer un detalle. Bien, aquí vamos a poner un semicírculo. Aquí vamos a marcar un ojo. Vamos a marcar una ceja aquí. Aquí vamos a marcar una especie de nariz. Y vamos a pasarle ahora un poco de naranja. Naranja fluorescente. Vamos a pasarle aquí un poco de naranja. Entonces, ya está terminada esta composición. ¿Verdad? Vamos a que vamos a aplicar... Pueden ponerla así. Algo así un poco abstracto. Vamos a hacer... Una especie de triángulo, verdad, con puntas redondeadas. Luego vamos a tomar amarillo. Vamos a hacer una especie de círculo amarillo que se tope. Vamos a hacer un pequeño rectángulo. Aquí vamos a trabajar con el verde. Con el verde vamos a hacer un óvalo. Vamos a buscar nuestro naranja fluorescente. Para hacerle un detalle. Vamos a buscar nuestro naranja. Listo. Aquí tenemos nuestras figuras geométricas. Vamos a hacer una composición de tres colores, donde el naranja fluorescente va a estar en centro. Vamos a hacer un círculo. Ahí lo dejamos secar y después le vamos a dar otro toquecito. Ahora vamos a trabajar, vamos a ponerle un toque de azul. Y vamos a ponerle un toque de amarillo. Y presentar un toque de amarillo. Vamos a hacerle un toque de amarillo. Y ese es un décimo que el verde y como estamos trabajando con tres colores verdad lo que vamos a hacer es que con el verde le vamos a hacer unos lunarcitos entonces queda así y vamos a ver cómo quedan los tres y y y